Una guajira provinciana que llegó a la capital Dijo que le interlaba con su gracioso cantar Me miró toda despeinada, ella vio los carros pasar Yo que no estaba pa' nada, le ofrecí un viaje a la sal San Joaquina provinciana, con su frontón bien escotado Me dijo yo soy Mariana, quien la danse fue de la O No sé qué pasará Cuando maré, ella me mira, por su mirada, mi mundo gira ¿Qué está pasando? Con la guajira, cuando mi lado está rodando Un policía que estaba en la calle, un médico bacano en el detalle Y la provinciana, que no era ni cubana Era dominicana, ciudadana americana Ay Mariana, acabaste conmigo Ay Mariana, en qué lío me has metido Ay Mariana, acabaste conmigo Ay Mariana, en qué lío me has metido Y yo pensando que era del turquino Y terminó siendo asedio al turismo Ay Mariana, acabaste conmigo Ay Mariana, en qué lío me has metido Y con mi lado no llegué a la meta Por estar mirando a Lea, ay qué pena Ay Mariana, acabaste conmigo Ay Mariana, en qué lío me has metido Ay Mariana, acabaste conmigo Ay Mariana, en qué lío me has metido Botero, pare, pare botero Pare boterito que no tengo dinero Botero, pare, pare botero Y yo voy pa' Mariana O yo no voy pa' Varadero Botero, pare, pare botero Pare botero Pare botero Parado, pare botero Gracias.